Debido a la falta de personal de servicio al usuario, la Oficina de la Dirección de Aguas ubicadas en las instalaciones del Ministerio de Ambiente y Energía en Pérez Celedón estará limitando su atención al público. A partir del lunes 2 de diciembre, el Servicio de Atención y Recepción de Documentos solamente se estará habilitando los viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Para consultas particulares, solo se atenderá con cita previa, la cual se puede coordinar por correo electrónico de cada funcionario, los cuales pueden encontrar en una publicación hecha en la página en Facebook de Dirección de Aguaminay. Cabe indicar que aclararon que están en las gestiones para que en un momento determinado tengan la atención permanente.